y bueno amigos quiero decirles que este lugar es parque agua escondida y se encuentra en la carretera kilómetros 283 y 284 de la carretera federal a mérida a 8 kilómetros antes de llegar al ejido de leona vicario el lugar está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el costo de los accesos de adultos y adolescentes es de 120 pesos y el costo de los niños menores de 1.40 metros pagan 60 pesos y menores de 80 centímetros no pagan lo único que no puedes ingresar son bebidas alcohólicas pero cabe decir que si venden dentro del parque lo padre es que puedes ingresar alimentos como galletas sabritas tus snacks y ahí si no te prohíben meter esos alimentos amigos ustedes pueden llevar su propia comida y si no amigos pues dentro del lugar van a encontrar diversos alimentos como carnes hot dogs hamburguesas ceviche y muchas cosas más y y y y vean amigos ya entramos esto es agua escondida y como vieron les estuve dejando ahí pues donde está la ubicación y todo aquí ya entran y pues bueno no podemos ingresar bebidas alcohólicas eso sí aquí hay unas piscinas igual se rentan cabañas amigos vean por aquí está está muy bonito y bueno ahorita les voy a estar dando el recorrido de todo el lugar vean hay juegos de recreación para los niños está muy bonito amigos la verdad nos invitaron a venir el día de hoy y pues nos animamos a venir claro que sí hoy es miércoles hoy es miércoles y pues bueno son vacaciones vean el ajedrez que está ahí está bien padre el ajedrez amigos así que podemos jugar ajedrez por aquí está así este es el parque y bueno son vacaciones ahorita pues hay gente y también pues pueden acampar traer sus casas de campaña y pueden ponerlo aquí para que no les pego el sol y así amigos los niños que miden abajo de 1.40 pagan entrada como niño y abajo de 80 no pagan también cuentan con área de lockers para guardar cosas o pertenencias de valor aquí los pueden dejar tranquilamente y también tienen su esquina y bueno este es el menú aquí van a encontrar cócteles con alcohol cócteles sin alcohol refrescos cervezas y más al igual que ceviches hamburguesas hot dogs y muchas cosas más vean amigos ya entramos cuentan con coctelería y snack como les mostré el menú amigos pues ahí es todo lo que venden todo lo que pueden encontrar en el lugar este viene siendo la tiendita que está dentro pues del balneario o de las albercas y bueno así es como está por aquí déjenme me corran para allá y les enseño vean amigos también cuentan con su capillita su mini iglesia está muy bonito por si quieren hacer no sé unos 15 años una boda se puede hacer en este lugar se puede reservar y les van a decorar muy bonito vean está muy padre ahorita les enseño por ahí como les digo tienen esas casitas como iglúos como cabañitas para que acampen y así vamos a entrar al área de baños a ver cómo está obviamente está mojado amigos porque recordemos que estamos en un balneario en unas albercas y pues por obvio está mojado pero vamos a entrar a ver cómo está el lugar bueno amigos quiero que vean este es el baño de mujeres cuentan con vestidores de este lado y por aquí están pues los sanitarios están completamente limpios hay una chica que se encarga de mantener limpios los baños la verdad no están ni mojados ni húmedos huelen rico así que bueno lo recomiendo 10 de 10 ahí por ahí están las niñas así que me voy a poner este short amigos porque yo no me traje absolutamente nada no pensé que íbamos a venir así que me traje este como pijama pero pues bueno para estar un poco más cómodo voy a ver si me queda este que es de hillary procede a cambiarse es una iglesia vean amigos esta viene siendo la entrada con la que te reciben en la capillita y esta viene siendo la capillita vean está muy bonita dice hillary que aquí se va a casar vamos a entrar con mucho respeto a este lugar quiero que vean así es como es cuenta con sus banquitas está muy padre y pues bueno tiene un candelabro en la parte de arriba está muy fresco entra el aire muy rico y pues bueno amigos así es como está me gusta mucho está muy padre aquí puedes venir los en paz es como este lugar vamos a ver más cosas hay como un mini zoológico y ahorita los voy a llevar para que vean ahora sí ya nos cambiamos llevamos un poquito más cómodas ahorita los voy a llevar al lugar del zoológico bueno es como hay aves y ya les voy a enseñar cómo está por aquí esto me sube 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 se emociona se emociona ala está caminando solo muy bien vamos ya sabemos las reglas que no se deben de hacer en este lugar amigos les voy a enseñar todos los animalitos que tienen aquí y bueno como vieron ahorita el reglamento no podemos introducir las manos ni darle alimento porque pues ellos tienen un alimento especial amigos vean es como un aviario más o menos aquí tienen como pajaritos y así vean está muy bonito no sé si logren apreciar hay un cotorro grandote no sé si lo logran ver por allá vean no es uno son dos los voy a enfocar acá en la cámara vean vean ahí está el cotorro vean ahí está el cotorro amigos está grandísimo y bueno pues así es como están por aquí todo esto dice agua escondida letrero de allá tienen la máscara ese salió en el show de los 15 años de hillary no sé si se acuerdan por aquí hay gallos no sé si son de pelea amigos pero hay gallos vean acá está el gallo parece de pelea de esos que utilizan los charros vean aquí dice no alimentar a los animales así que no podemos introducir comida ni nada siempre pues ellos tienen su alimento que es maíz único amigos no debemos de darle absolutamente nada ahí ya se aprecian un poco más los cotorros acá hay dos y acá hay dos y hasta atrás también hay y también hay agarrado hay uno no sé si lo logran ver aquí hay agarrado uno por ahí le voy a hacer zoom para que vean acá abajo hay otros bueno son varios vamos a ver los demás vean ahí hillary le va a tomar fotos al nene este lugar amigos está a las afueras de cancún como yendo rumbo a mérida y pues está como a 15 minutos de leona vicario así que bueno ahí le van a tomar fotos al bebé una dos tres vean cómo toman agua amigos qué bonitos son patitos qué bonito su color amigos está bien bonito como verde tornasol como verde esmeralda está muy bonito bien aquí uno más cafecito este está aquí en el agua ven se está bañando qué bonito está este bien amigos este está muy bonito desconozco su nombre de estos animalitos son como gallinas pero están como peludas parecen perros french vamos a vernos por acá amigos aquí ya es un área más amplia en donde vamos a apreciar un poco más de animalitos y pues bueno vamos a entrar con precaución porque la verdad estoy muy miedosa vean amigos aquí están wow están muy bonitos son pavos reales amigos vean acá arriba hay uno no sé si lo logren ver allá hay uno se ve impresionante la verdad está muy bonito vean vamos a seguir grabando acá hay uno blanco y hay dos más abajo acostaditos están muy bonitos vean este pavo real amigos ay se espantó miguelito amigos vean este pavo real está muy bonito vean qué larga tienen las plumas y es como un color azul está muy bonito acá hay otro vean a ver me voy a acercar despacio porque luego se asustan vean está muy bonito vean el color amigos es un gallo lo que está cantando amigos vean este pavo real está muy hermoso sus colores vamos a ver qué más hay por allá del otro lado aquí hay cerditos vean ahí hay cerditos vean ahí hay cerditos vean ahí hay cerditos son un montón son como veinte quizás mira cochinitos cochinitos se quieren pelear cochinitos vean este está más grande este que está quizá más gordo viste cochinitos wow dale cochinito cochinito vean amigos acá hay uno durmiendo son jabalís pero me da miedo porque muerden son jabalís amigos hay un montón si al caso son como unos veinte los que hay aquí son bastantes hay negros y hay como cafecitos con negro y hay así como huelitos están muy bonitos vamos a ver qué más animales nos vamos a encontrar en este lugar este lugar tiene un horario se los voy a estar dejando aquí en la descripción ahorita voy a preguntar ya tiene mucho tiempo que no vengo y cuando yo vine pues no habían tantas cosas tantos animales está muy bonito viste vean amigos amigos sólo hay un flamingo en el lugar está muy bonito es completamente como rosita o coral ahí está está muy bonito en mérida yucatán en el centenario de mérida yucatán hay un montón de estos flamingos es bonito escuchar la naturaleza y bueno los pajaritos como cantan huele bien a pesar de que hay muchos animales huele bien fíjense huele bonito acá hay unos muy pequeñitos vean no sé cómo se llaman pero pues bueno aquí se los voy a enseñar están muy bonitos parece un colibrí ay cantan muy bonito ya lo viste sí están muy bonitos hay un pollito este van a cantar estos son gansos estos son gansos amigos estos son gansos no eran patos no son gansos estos te acortean y te pican si están bonitos me canso ganso viste los gansos hacen así son gansos vamos vean y el recorrido es así como un caminito amigos así lo van a encontrar aquí hay patos vean mayormente son aves lo que van a encontrar acá bueno de hecho son aves lo único diferente son los los jabalís y bueno ya hasta aquí llegamos al recorrido ya este es un área pues que la tienen cerrada protegida porque pues más para allá hay animales de hecho aquí ya huele como a como popo de camello no sé pero vean por acá pues ya no hay nada pues ya que no hay nada amigos hay una cabra dónde está ah si viste no mentía vean amigos ahí hay una cabra como les dije olía algo raro como animal ya grande y es una cabra ahí está por eso es que el área ya está protegida ya está cerrada y más para allá ya no podemos pasar y amigos de verdad que el calor está horrible y aquí vengo con miguelito y las niñas van más para adelante tengo mucho calor venimos de momento así de repentino no teníamos planeado venirme y grabar pero pues bueno le estoy grabando este pedacito para que vean cómo está el lugar se llama agua escondida y se los recomiendo 10 de 10 el agua está muy fresca y aquí vengo con miguel porque venimos con mi sobrino venimos con el papá de mis hijas y también con luís porque nosotros somos una familia muy disfuncional nosotros nos llevamos amigos a pesar de la separación nosotros nos llevamos salimos de repente a lugares porque no por el hecho que yo me haya separado de él quiere decir que mis hijas tengan que separar de su papá y convivimos en familia todos juntos sin problema así que pues bueno venimos a pasear él nos trajo él nos invitó al día de hoy a venir aquí porque pues no trabajó el día de hoy su trabajo de él pues es muy demandante amigos trabaja en el mar si mi amor trabaja en el mar y pues a veces está y a veces no está así que bueno nos invitó a venir para acá y por eso es que venimos mi gordo anda viendo no mi amor que te calles dice grítale mi amor grítale a mi no me estás gritando dile a mi no me grites dile no me grites que camine dice ah perdón que yo camine vean amigos los pavorreales tienen abiertas todas sus plumas ahorita se ven hermosos hay blanco y hay negro y los colores de este azul negro están muy bonitos wow vean amigos hay jabalís de este lado están muy bonitos son los mismos que les enseñé pero no es que estamos del otro lado y hay perros lobos amigos y hay perros lobos amigos les voy a enseñar que hay perros lobos de hecho me está mirando fijamente despacio aquí no tengas miedo porque perciben tu miedo hija vean hostia a ver que ya está se sintió atacado porque me crequé muy feo porque me crequé muy feo se sintió hay que bonito madre vean amigos me están diciendo los señores que están aquí que este si es lobo lobo y que su instinto de él es atacar siempre a los más pequeños, de hecho nos acercamos todos vean ahí van las personas, nos acercamos todos y está viendo fijamente a Miguelito no está viendo a los demás de hecho si, Kimi muévete hija muévete Kim, ven tiene miedo mi hija amigos, mejor se volteó pero realmente solo está viendo a mi sobrino pero lo tengo en brazos aquí está conmigo, no lo suelto pero vean, siempre es atacar más bebé es que este si es lobo lobo quiero que vean por si no conocen a un lobo lobo vean ahí está, que miedo vean los vientos pero bueno amigos, ya nos vamos a ir porque ellos están acá, es su hábitat es su zona, tiene un espacio muy grande amigos pero pues no deja de ver al bebé entonces fuga time agárame el niño agárame el niño voy a rato así que pues bueno amigos su instinto de él es siempre atacar a los más pequeños me lo acaba de decir el señor que estaba aquí la verdad sí nos da un poco de miedo así que a lo mejor los dejamos por ahí solitos y vámonos sí, lo está viendo fijamente amigos de verdad que lo está mirando yo no sabía yo creí que era un perro grandísimo y sí sé que, escuché que ellos dijeron que hay un lobo acá atrás pero no me imaginé pero de verdad es que sí no es peligroso porque está completamente encerrado pero si vienen a visitar lo que es agua escondida tengan un poco de precaución con sus niños porque luego hay gente que trae a sus niños y los deja sueltos y pues si mete la mano sí lo puede morder entonces deben de tener mucha precaución al entrar a estos lugares no introducir alimentos ni darle alimentos a los animalitos porque pues amigos les puede hacer daño darle alimentos de un humano no es lo mismo un animal que un humano así que bueno nos despedimos de este lindo lugar donde vamos a estar encontrando aves amigos está muy bonito el lugar lo recomiendo 10 de 10 ahora llega el momento de irnos a las piscinas porque tenemos bastante calor ahorita los veo hey amigos ya acabo de salir del lugar donde estaba el lobo sí es un lobo es bueno es perro lobo me dijo el muchacho pero sí tiene está cruzado con un lobo y es un lobo chicolovaco así se llama su especie su raza es un lobo chicolovaco así que bueno ya nos quitamos de la duda me dicen que pues no ataca pero pues sí hay que tener la precaución de pues no meter las manos porque pues es depresiva entonces si ve otros animalitos pues sí puede ir como que a quererlos agarrar pero pues de que te muerda o algo así no pero pues hay que estar precavidos porque sí ahí viene mi hielito amigos porque pues sí me dio miedo mejor me quité el área pero está muy bonito la verdad vamos a ver si Luis se anima a venir vino Luis también con nosotros a ver si se anima Luis hoy descansó y también su papá de mis hijas descansó entonces pues ahí lo van a estar viendo en cámaras para los que no saben nosotros convivimos todos juntos no tenemos ningún problema mis hijas conviven con su papá también y pues yo también convivo con su papá y pues también Luis nos llevamos todos amigos no hay problema alguno para los que han tenido dudas quién es el papá de mis hijas pues ahí va a estar saliendo en cámara y vino mi sobrino Miguel y pues como hoy descansó nos trajimos hasta Miguelito y hasta Miguel papá así que bueno hora de bañarnos amigos quiero decirles un dato muy importante todo lo que es el área de las albercas cuenta con un salvavidas es una chica y un chico nada más que el chico está en el área de la alberca onda y pues si están muy pendientes de los niños a cada rato andan silbando y así cuando ven que se quieren meter al área más onda pero pues bueno aquí estábamos disfrutando ya con los niños no llega ah bueno él realizado por acá mi amor vean amigos ya entramos a las piscinas está fresca el agua no está ni siquiera fría están súper agradables como ven hay resbaladillas de ese lado por allá arriba pero ahorita están clausuradas las están componiendo y pues no se pueden aventar pero en las que son de aquí ahí sí se pueden aventar amigos ahí sí se pueden aventar por vacaciones en semana santa hay bastante gente pero todavía hay un buen espacio para que vengan y pues salen la vuelta cuando gusten ya saben les dejo el lugar y todo en la cajita de descripción al igual que los precios al día y forma en que lo estoy grabando pues bueno en la hora y tiempo en que lo estoy grabando amigos les voy a estar dejando los precios así es como se divierte la gente de Cancún en agua escondida una eternidad más tarde bien seguimos aquí ya comimos modelos ya comimos unas abritas relajándonos ya nos salimos amigos ya menos nos vamos porque va a oscurecer y está como a media hora de Cancún entonces ya nos vamos a ir unos minutitos más ahí está Hillary pensando en qué va a ser de la vida porque ya menos acaban sus vacaciones hola amigos cómo están buenos días ayer ya no les grabé nada porque pues bueno llegamos de lo que son las albercas y todo eso y la verdad ya no hicimos nada solo llegamos a descansar a la casa así que no se perdieron de mucho ahorita me encuentro en Chedraui estoy haciendo pues una que otra compra de detergentes porque siempre a mitades de quincena vengo a comprar detergentes que me hacen falta como para rellenar esto lo hago como cada 15 días más o menos pero son a mitades de quincena porque pues como Luis trabaja en hotelería amigos le dan propinas y en las propinas aprovechamos a meter productos así que ahorita llevamos unos cuantos productos y pues estamos buscando otras cositas por ahí y ya nos vamos a la casa así que ahorita que llega a la casa les enseño lo poco la mini despensa que llevamos ya para concluir el video vean esta es la mini despensa que estamos llevando literal son poquitas cosas más que nada son detergentes ahorita les enseño en la casa cuáles ocupo cuáles me gustan y si se las recomiendo o no la verdad yo si se las recomiendo bastante porque a mí son las marcas que me gustan en cuestión para lavar mi ropa sale pero bueno ya vamos a pagar aquí en cajas amigos y vamos a pagar en cajas rápidas 59 pesos si lo tienes que dejar ahí amor 25 pesos 60 centavos 25 pesos 60 centavos 25 pesos 60 centavos 25 pesos 60 centavos 36 pesos 5 centavos 36 pesos 5 centavos 40 pesos 40 pesos 40 pesos 20 75 pesos 30 pesos 60 pesos primero inserte las monedas y después los billetes nos vemos en el próximo el sistema está procesando su compra espera el sistema está procesando su compra espera el sistema está procesando su compra Ahora sí, amigos, ya pagamos Ya vamos a agarrar el ticket Y saben que dejamos una bolsa de cosas del otro lado de los dockers Así que vamos a tener que ir a buscar Y ya nos vamos a la casa Mejor Luis fue a buscar la bolsa locra, amigos Porque el tacón me está sacando una ampolla Y me está lastimando el pie Así que bueno, ya pagamos y todo Luis va a entrar hoy temprano Va a entrar de 12 a 8 de la noche Le marcó su jefe Y pues bueno, ni modos Así que vamos a llegar a las prisas A desayunar algo rápido en la casa Y bueno, ahorita que esté ahí Les enseño qué tanto llevo, amigos Amigo, ¿qué tal? Ya llegamos del súper Vean, trajimos por acá todo esto Déjenme lo voy a sacar Porque Luis tiene que ir a trabajar súper temprano Y la verdad ya tenemos hambre Antes de que se vaya a trabajar Pues voy a explicarles rápido esto Lo que él se está bañando Ahorita, déjenme saco esto y ahorita los dejo Vean, amigos, ahora sí ya tengo por acá todo acomodadito Trajimos dos carteras de huevos Estaban, si no estoy mal Déjenme reviso por acá Estaban en... Estaban, amigos, estaban checando los precios En 69.90 Así que en 70 pesos la reja de huevos Me traje dos Nos trajimos por acá en suavizante para telas Yo solamente ocupo dos marcas De suavizante para telas, amigos Si no ocupo Downy Si no ocupo la marca de Downy Utilizo esta marca que es de Bold Y no me está patrocinando ni nada Solamente les enseño lo que yo ocupo Respecto al lavado de mi ropa En suavizante solamente traigo Si voy al súper Ya sea que esté de oferta este que es el Bold O si no, el Downy, amigos Siempre es el Downy El clásico, el azulito Estos aromas me dejan oliendo la ropa bien rico Que hasta el closet se queda impregnado Y te lo puedes poner por horas, sudar, correr Y siguen oliendo tu ropa súper rico De este lado me traje dos detergentes Igual, si no traigo acción, amigos Traigo el eficaz Porque este me ha resultado muy bien Y pues bueno, este es el que El que me traje el día de hoy Estaba en 36 pesos, amigos Cada uno Así que me traje dos por aquí Me traje en detergentes líquidos, amigos Para lavar mi ropa utilizo detergente líquido Para no dañar la lavadora Y así, aunque mi lavadora ya está súper viejita Y todo eso Pero pues yo utilizo este detergente líquido, amigos Porque siento que me resulta mejor Para lavar mi ropa Me traje este de Bel Rosita Ya lo había ocupado Hace ya bastante tiempo No es como que me agrade tanto Pero estaba de oferta Y me lo traje mientras Nada más así como para Dejarlo como de reserva En dado caso que se me acabe Porque tengo un galón como de 8 litros Así que todavía me queda bastante Pero pues nos trajimos este Porque estaba de oferta Este trae medio litro 500 mililitros Y nos trajimos Tres paquetes Estaban en 40 pesos Lo habíamos visto como en 36 Pero al pasarlo en la caja Ahí ya ven que es el autocobro Pues literalmente lo cobro más caro Pero pues bueno Ya ahí lo teníamos ahí No podíamos hacer nada De todas maneras Pues lo vamos a dejar de reserva Y nos lo trajimos en 40 pesos Nos trajimos tres Para lavar lo que viene siendo Mi baño Utilizamos detergente en polvo Amigos Únicamente esto lo agarramos Para tallar las paredes El zinc Y pues bueno El piso del baño Únicamente es detergente en polvo Solamente para eso lo traigo Y por eso es que traigo De esta maraca chedawi Que está súper bien Me traje dos consomés Me traje un consomé de tomate Y un consomé de pollo Esto es para mis comidas Porque ya se me había acabado Amigos Y la verdad yo no puedo Estar cocinando sin esto Siento que mi comida No tiene sabor Me traje un paquete De rollos De servituallas De la marca Bogue Amigos Esta marca a mi me gusta mucho Y lo ocupo bastante Para mi cocina Porque pues cuando cocino Ahí como que derramo aceite O necesito limpiar algo Y con esto es súper fácil Y súper rápido Me traje un paquete De Un paquete amigos De 16 rollos De papel higiénico Para el baño Y pues bueno Esto es lo que nos Estuvimos trayendo Y por último Me traje el tinte Para Hillary Amigos Para que se lo esté retocando Porque ya le hace falta Bastante su retoque Y bueno Nada más es para que Ahorita le entrará a clases Que ya entran primeramente Dios el lunes Ya ella tenga su tinte Pues bien Y entre con presentación A clases Ya que su materia Es nutrición Y pues ella vende Imagen Como quien dice Así que bueno Esto es lo que nos Estuvimos trayendo Amigos 5 suavizantes Un papel de rollo Un papel de servituallas El tinte de Hillary Los huevos Los consomés El detergente líquido Para lavar los trastes Y este pues Detergente Ah si es cierto Dice Luis Y unos kiwis Vean amigos Y unos kiwis No lo podemos dejar Para estar desapercibido Compramos estos kiwis Afuera de el Soriana Siempre se pone un señor Y yo la verdad Ya le he comprado anteriormente Y están ricos sus kiwis Nos dio salsita Nos dio cebollita Y bueno Aquí están Ahorita vamos a desayunos rapidito Esto Porque Luis Ya se tiene que trabajar De hecho vean Ya se está listando Así que bueno amigos Nos gastamos en Soriana La cantidad De 140 pesos Así que bueno amigos En Soriana Solamente compramos Lo que son los huevos Los huevos estaban Como les dije En 70 pesos La reja Y me gasté 140 pesos Y lo que viene siendo En Chedraui Porque me queda Como a 5 minutos Así que fuimos caminando El Chedraui amigos Y en Chedraui Pues ahí si ya me traje Todo lo que son Los detergentes Y todo eso Y pagué Un total de 554 pesos No se si lo logran ver ahí 554 pesos amigos Y bueno En realidad Nos gastamos Como 600 Como 700 pesos amigos Nos gastamos En toda la compra amigos Sin contar Los kiwis Porque los kiwis Fueron aparte Más el pochi Que nos trae Que es un mototachi Y bueno amigos Así es como está Por aquí Les voy a dar Una actualización Ya ayer Estuve haciendo Unas cosas Aquí en la casa De mi espejo Y ya ni les enseñé Les voy a enseñar Vean amigos Aquí puse Estas florecitas En mi espejo Que me regaló Mi mamá Las estuve poniendo En esta parte de aquí Ahí está Lo hice al instante Para el trabajo Se está poniendo Las calcetas Y por aquí Estoy yo amigos Vean Este es el El outfit Es un palazo Que me puse Para ir al Al súper rapidísimo Es un pantaloncito Veo Quiero que vean Que está súper aguadito Está bonito Cómodo Y pues bueno De aquí atrás Es como escotado Así es como me estuve yendo Y así es como estoy ahorita Pero vean Ahí es como quedaron Las flores No sé si se ven bien O se ven mal A mí me gustó En lo personal Igual a las niñas Y más que nada Es para que Hillary Se tome fotos Estéticas Porque pues Ella es la que anda Mayormente aquí Así que hasta aquí El video amigos Ya se hizo muy largo Y pues bueno Vamos a despedir el video Y bueno amigos Pues hasta aquí Voy a estar dejando el video Muchas gracias Por acompañarlos Muchas gracias Por ver el video Hasta el final Espero les haya gustado Agua escondida Y bueno ahorita Terminé ya al día siguiente Comprando un poquito De despensa Pero bueno amigos Nos vemos en un siguiente video Hasta semana Bye